No sé cómo pude tener tanta mala suerte Cómo no pude llevar una vida normal Ella me dijo algo que era un poco fuerte Trabajaba como agente internacional La tono dijo en la fuerza que yo estoy lanzando No sabía cuál era su nombre verdadero Pues siempre me hablaba en clave Los encuentros no podían ser muy duraderos Nunca le pregunté nada de lo que ella sabe Esperaba noticias de altos cargos oficiales También los brazos de la gente internacional También los brazos huevos de la gente internacional En coro del norte haré mi último trabajo Eso siempre me decían Yo le respondía al oído hablando bajo No te vayas de la cama todavía Nunca le diré a nadie que eres una espía Caí en los brazos de la gente internacional Caí en los brazos huevos de la gente internacional La última vez que la viste me dejó un microfílin Ni me dejó un microfíno Era la última vez que la viste me dejó un microfíno Eran las fotos de la última noche en Berlín Y en los brazos de la gente internacional Y en los brazos de la gente internacional 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 Internacional